¿Cuántas veces has notado que a un chaval tú le gustas? Juan Alberto. ¿Cómo abrí ese melón? Juan Alberto es un melón. Porque yo no he notado que a un chaval le guste mucho. Que soy un melonazo, Juan Alberto. Pero no, no haz del nombre ni nada. Tú di, pues yo lo notaba porque... Esto. Ocurría esto, decía esto... ¿Cómo se nota eso? Se nota. Porque habíamos pasado muy pocas veces que yo he hablado con una chavala y yo digo, a esta chavala le molo. Te lo puedo contar con los dedos de una mano. Que yo esté seguro de que a esa chavala le mole... Pero, 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 porque tú estás alobado. A lo menos tengo yo el detector... A lo menos tío alobado y el detector lo tengo yo roto. Alberto, pero tú eres un tío muy resultón. ¿Dónde está la cámara? Allí. Resultón, qué bebé. Ay, qué bebé. Resultón. Ay, resultón. Eres un tío guapo, joder, Juan. Ahí está con Amurán, la única persona que está con Amurán. Pero ya mete un puñetazo. Tú llamas mucho la atención, Juan. Eres un tío alto, grande, eres divertido. Llamas la atención, joder. A ver, yo... Esta chavala no se rayó, fue de coña, ¿no? ¿Te acuerdas lo que pasó en lo del Pablo Albolán? ¿El qué? ¿No te acuerdas? No sé de qué estás hablando. Que se estaba yendo una chavala. ¿De qué estás hablando? Bueno, estábamos en una mesa, tomando algo. Y una chavala pasó por el lado y me tiró un papel. ¿No te acuerdas? ¡Ah, coño! Pero yo pensaba que estabas hablando de... En el momento que vimos a Pablo Albolán. No. Sí, cuando Pablo Albolán me metió boca. Vale, vale, la noche esa. Y estábamos ahí los cuatro y tal. Y una chavala me tiró un papel que era una copa. O sea, una chavala como que me regaló. Te lo dio. Lo tiró a la mesa. Te lo dio a ti. Yo estaba al lado. Te lo dio a ti. Ella llegó. La tía llega, ¿vale? Estamos los dos. La tía llega con su copa porque ella se va y hace... No te he cogido la mano, pero hace... Y yo, gracias. Y se va. Y yo, mira la otra. No le podía dar la copita. ¡Una guarra esta! No, no dije nada de eso. Y yo, no le podía dar la copita en todo. En plan, oye, chicos, que me voy. Si quería esta copa, no, no. Ella mira directamente a los ojos de mi novio y hace así. Y yo, pero eso no es nada. Y se va. Es una copa y se va. Por supuesto, no pasa nada. A mí me hizo gracia la situación. Claro, en plan. Claro, pero a la chavala le gustaste tú. Y dijo, con suerte viene detrás el chaval y me dice, no te vayas. Porque a lo mejor yo era tu prima, ¿sabes? Viene con tanto Carmen Sevilla, no te vayas. Es que podía ser yo tu prima. No te vayas, mujer. Tú estabas rodeada de tu hermana, tu cuñado y tu novia. Pero ¿y si yo llego así tu prima? ¿Qué? Pues a lo mejor va detrás y le dice, no te vayas. ¿Qué es de verdad que una chavala viene, me da una copa y se quiere liar conmigo? Juan Alberto, no se quiere liar contigo. Quiere hablar porque le ha llamado la atención, coño. ¿Qué cojones? Sí. Por darme una copa e irse si quiere. Me quiere, mete boca. ¿Pero qué sentido tiene? En plan... No es que te quiera mete boca, es que le ha llamado la atención. Ella se va a beber. ¿Y que consigue nada? ¿Pierde una copa, la gilipollas? No, es que se iba a su casa. A no ser que tú la pararas. Pero yo ¿cómo la voy a parar? Pues porque... Disculpa. Pues si te llama la atención ella, pues a lo mejor la paras. Yo no, hermano. Pues me parece mucho mejor ligar así que ligar por Tinder, la verdad. ¿Qué quiere que te diga? Sí, hombre, claro, está guay, pero yo qué sé. ¿En qué situación? Es que estás apoyardado. Es que ese es tu puto problema. Que yo no estoy apoyardado, hermano. No, es que a ti te habrán hecho eso muchas veces y tú estás en la parra y no te enteras de nada. Y dices, oh, la chica me ha dado este papelito, pues porque se va. Con su número y abajo pone fóllame. No, eso a mí nunca me ha pasado. Ya, pero es que no hace falta que ponga su número y fóllame para entender qué es lo que quieres eso. No, Marisabel, porque aquí tiene una tía, te dé una copa que se va a su casa a cagar porque se está haciendo caca. No pasa nada. Juan, estás absolutamente... Así se liga hoy en día. Es que yo he perdido la práctica, piénsalo. A mí, de verdad, o sea, ¿cuántos de vos podemos hacer una cuesta? Sí, ya hace cinco años y a lo mejor lo entiendo, ahora mismo yo estoy apoyardaísimo. ¿Tú me estás diciendo de verdad que esas chavalas no estaban intentando liar contigo? Me apostaría 12 billetas de avión a los mexicanos. A los ejes, los mexicanos. ¿Podemos hacer una encuesta? ¿Vamos a hacer una encuesta? ¿Quiero hacer una encuesta, cómo se hace? ¿Quién de aquí de verdad cree que tú estés en una discoteca y una chavala se vaya a su casa y te dé la copa porque no se la va a beber? ¿Es que realmente quiere que tú vayas detrás y le digas, perdona, esta copa, te amo? No, eres tonto. No, además, no es solo eso, ¿eh? Porque además las chavalas, te digo una cosa, si yo me voy de una discoteca y tengo copa gratis, yo se lo doy a otra tía. Porque paso de que el mamarracho este me coma la oreja. Pues yo voy ahí, le voy a dar la copa a uno y va a decir, ¿por qué me ha elegido a mí entre todos? ¡Uy, qué palmada, coño! ¿Por qué me ha elegido a mí entre todos? Pues no, pues paso de que me coma la oreja, yo se lo doy a una chavalita que yo vea por ahí, que simpática con sus amigas. Le digo, oye, que me voy, toma. ¿Quería conmigo? Hombre, claro que quería contigo, estás mal. Es la primera vez que alguien quiere conmigo, contigo al lado, ¿no? Ah, ¿conmigo al lado? Cuéntame, ¿y cuando no estoy al lado? En plan, contigo al lado, yo quiero la primera vez. Ah, cuando tú sales de fiesta y yo no estoy al lado, ahí sí te das cuenta las cosidas. Ahí menos, me doy menos cuenta. ¿Por qué? Porque, hermano, no tengo interés, no me apetece. Eso es verdad, eso es verdad que no tiene interés. Tengo cero interés, de verdad. ¿Dónde está la encuesta? Quiero verla. Tengo cero interés. ¿Dónde está la encuesta? Creo que en... Ah, ya me acuerdo. María Isabel, una cosa muy descarada. No me acuerdo exactamente, esto es lo típico, es que mi cabeza es muy selectiva y borra muchas cosas. En Zaragoza, cuando lo del partido de... Que tú estabas ahí también, en Zaragoza, me acuerdo de algún... Me acuerdo como de pequeños gestos de una chavala que dije... Está siendo pesadilla. Sí, está siendo pesadilla. ¿Te suena? Sí. ¿Te acuerdas? Claro. Hostia puta, cómo estás vigilando, qué vas. No estoy vigilando, me di cuenta de las cosas, no soy sin escuela. Me acuerdo de hablar con una chavala, viniera a saludarme, hablar y decir... Sí, sí, yo me acuerdo. Yo me acuerdo también. Era raro, ¿no? Y pensé, o la chavala... Una que no paraba de darme un gorro. Sí, exacto, exacto. Exacto, de esa me acuerdo yo. Yo pensé, o la chavala no sabe que tiene novia, o la chavala está aquí vacilando. Ya, ya, era raro, era raro. Pero yo estaba tranquila, porque además conozco a Juan y sé que está apoyada perdido y que iba a ponerle el gorro a Gaby y se iba a poner a bailar con Gaby y iba a ignorarla. Entonces, pues yo... Creo que es lo que hice. Probablemente. En Tenerife. ¿Qué pasó en Tenerife? Que no estaba yo. No pasó nada, fue una tontería. Estábamos en la discoteca y esto además no pasó nada porque la chavala no quería hacer nada con nadie. ¿Por qué? Te lo explico. Estábamos en Tenerife, en el reservado. Y en el reservado al lado había un grupo de chavalas, más o menos de nuestra edad, y una me reconoció. Bueno, nos reconoció a todos. Nos saludó, nos pidió una foto, no sé qué, todo bien. Y de repente, una de ellas, que iba trifásica perdida, me coge de la mano y empieza a bailar conmigo. Y yo, como que entré en pánico, en plan, no, gracias, entonces, conforme me coge la mano y me la pone así para arriba como para bailar, le cojo la mano y le hago a Marco y se la suelto a Marco. Entonces Marco coge la mano, la otra se da la vuelta, ve a Marco y baila con él, ¿sabes? Bailaron un rato y ya está, y no pasó nada. Pero me acuerdo en ese momento de que la chavala me cogió, quería bailar conmigo y yo en plan, es que no tengo interés. Ya lo sé. ¿Sabes? En plan. Evidentemente, ¿qué coño de interés vas a tener? Gracias por aclarármelo, no te jodes, es que os manda huevos, vaya. Pero primero no se baila, soy un pato mareado. Y segundo, que digo, yo cago aquí en medio de Tenerife bailando con una chavala, por la que no tiene sentido. A ver, también te digo, tampoco es nada grave que así la chica ni pipa mierda. No pasa nada, no pasa nada. Pero que no me apetece. No pasa absolutamente nada. A mí no me apetece. Entonces yo, a la chavala hice como la liana, la jugada maestra de, ¿qué hago? Porque no le voy a decir, no, ¿sabes? O sea, entonces cogí la mano, se la di a Marco y la chavala como dijo, vale. Como que le daba igual, esta chavala quería bailar con alguien, porque bailó con Marco 10 minutos y se fue a su puta bola. Si a ti una tía te da la mano para bailar, es diferente y no debería ser así, ¿eh? Un momento. Si una chavala te da la mano en la discoteca para bailar contigo y os pone a bailar, es menos, o sea, es más probable que quiera algo si te da una copa al irse, ¿me entiendes? O sea, me refiero, tú dices que la chavala que me da una copa al irse de la discoteca, que quería ligar conmigo, según tú. Por supuesto, supuestísimo, por supuesto, supuestísimo. ¿En serio? Súper por supuesto, o sea, no, no, me cabe ni la mano. Y una chavala, es que no sé, yo no entiendo estas cosas, no lo entiendo, tío. Habría hecho así y lo habría dejado en la mesa o nos habría dicho a todos, oye chicos, que me voy, ¿queréis esto? No, no. Te miró a ti y fue directo a ti a darte la puta copa y yo así. Y yo, venga, pues va, pues estupendo. Y ella, no me parece que lo hiciera mal, ella fue, hizo su jugada, no le salió y ya está. Yo creo que yo no me cosco, ni aunque te pase a ti. Es decir, yo estar contigo y que venga un chaval a ti y decirte algo. Primero, me suda el cipote. ¿Ah, sí? Siempre que no sea algo que te moleste o cosas así, entonces yo me lio a piñazos. Pero primero, me suda el cipote y segundo, no me doy cuenta muchas veces. Es que cuando… Te veo hablando como tú hablas con todo el mundo. Ya, también es verdad. Yo te veo hablando con alguien y digo, pues está hablando con un chaval. Ya, 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 claramente. Perfecto, en plan, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero a lo mejor ese chaval está siendo pesado contigo, te está comiendo la oreja y tú en plan, que me voy, que me voy, pero no me di cuenta, tío. No, pero es que a mí eso no me pasa cuando estoy contigo. Cuando las tías van con un chaval o con un par de chavales, normalmente los chavales no entran. ¿Cómo, cómo? Tú eres gilipollas, no me entero de las frases. No, te enteras de las cosas. Cuando yo voy contigo, cuando yo he estado contigo en discoteca, a mí no me ha entrado nadie. ¡Nadie! Hombre, me ven en el pectoral. Ah, dicen, esto me mete a una me tumba. Me ven en el pectoral. No, no, pero es verdad que no es lo mismo que cuando una tía… Cuando una tía va con un grupo de chavales, a lo mejor, yo qué sé, también puede pasar, pero a mí, por ejemplo, no me pasa. Lo normal es que si tú estás rodeado de tío, el tío diga, ¡Uy, ya están cogidas las chavalitas, me voy para otro grupo! ¿Por qué te dijeron? La ley del maromo. Es verdad, tío, en plan, a mí no me pasa. O sea, yo cuando voy contigo o con un grupo de amigos y tal, es menos probable que alguien me tire la caña. Y es más probable cuando sale con tu amigo, básicamente. Cuando se puede ir sola con mis amigas, están todo el rato tirándonos la caña. Es que no es, a ver. ¿Y alguna vez te ha pasado algo feo? La caña… A ver, feo, ¿qué es feo? Feo me refiero a que un tío sea muy pesado. De decir, escúchame, vete a tomar por el puto. Yo es que les corto el rollo rapidito, ¿eh? ¿Cómo? Tú eres seca y tajante. Yo soy bastante. Es como hay que ser, yo creo, ¿no? Yo soy bastante. Depende. No, cuando la persona es pesada… Claro, claro. Yo me voy a tomar por culo de aquí ya. A mí, mira, a mí cuando… Lo que estaba diciendo antes, cuando a ti te coge la mano una chiquilla para bailar, me parece absolutamente inofensivo, ella está probando, a mí que un tío me coja la mano para bailar, me dan ganas de arrancarte el pito. No me toques, no me toques. ¿Por qué a mí me da ese… esas cosas de te pego? A mí me dan miedo las mujeres también. De verdad, a mí me da miedo. A mí una chavala me coge la mano para bailar y digo, no sé bailar, es que déjame. Ya, ya, si lo entiendo, lo entiendo. Pero estoy hablando de lo que pasa en mi cabeza, que yo me pregunto, ¿por qué me parece tan inofensivo que una tía te coge a ti la mano? Porque es que a mí a lo mejor no es tan inofensivo. Claro, claro. Esa es tu teoría por la puta cara, depende mucho de la persona. Hay chavalas que cogen a alguien para bailar porque les apetece bailar. Hay otras que entiendo que sí que cogen a alguien para bailar, en plan, este chavalito me ha gustado, voy a bailar, ¿no? Coger a alguien para bailar está muy mal. Tú tienes que hacer preguntas. No cojas a nadie para bailar. Claro, pero la gente… Mucho menos le cojas a la caderita para bailar. Es que te meto una patada en los huevos que te quedas tieso. A lo mejor piensan que preguntar es como si estuviesen en una fiesta de Luis XVI, ¿no? En plan, bailamos. Pues es mucho mejor, mucho más atractivo. Es preferible. No, 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 es preferible. Es lo que tienes que hacer. No toques a una tía. No toques. Yo no toco a nadie. Y a mí lo que me han hecho muchas veces es preguntarme. Rollo, se ponen a hablar de gilipolleces. ¿Y te preguntan bailamos? No me preguntan bailamos, Juan Alberto. No estamos en el siglo XV. ¿Y preguntarte? Cualquier cosa. ¿Cómo te llamas? Me la han preguntado tropecientas veces. ¿Pero cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Directamente, en plan, ¿cómo te llamas? Y yo… Es que las discotecas, te lo juro. Es que la jungla es. Bueno, yo, hay veces, a mí me da últimamente pereza ya salir, rollo de discoteca y tal, me está dando perecillas. Pero hay una cosa que a mí me flipa hacer, y es cuando estás en una discoteca, esto no lo hacéis, de ponerte a observar simplemente. A mí me mola estar en una discoteca, tener la copa y ponerme a mirar a la gente y analizar qué hace la gente. Los típicos dos chavales que han salido solos, que están bailando los dos uno enfrente del otro, todo penoso, que no saben qué hacer. Pero eso es súper divertido. Y lo que hacen es estar los dos, no, no, estar los dos aburridos, porque se les nota que están aburridos de cojones, los dos de pie, uno delante del otro con la copa, bailando así, en plan NPC, mirando alrededor y como susurrándose al oído, que seguramente serán en plan, mira esa, que no sé qué, no sé cuánto. O no, a lo mejor están hablando de cómo la yo el día en el trabajo. Marías, a ver. Ya, ¿pa' qué fingís? Pa' qué mentís.